Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Volvemos a la caza del cuchillo Blueheim la semana pasada. Nos tocó un cuchillo, pero no era el que estábamos buscando. A ver si tenemos más suerte hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy os traigo otra caja. Operación Vanguard, una caja que tiene bastante tiempo. Una de las primeras operaciones, como sabéis, formadas por las skins que tenéis a continuación. La M4A4 Grifo, recuerdo que era una de las M4A4 más queridas. Y ya la P2000 Elemental. Y por último, el AK-47 Rebelde de Jerbo. Que, si no recordáis, es un arma que es muy, muy complicada que salga en estado de factor in. Y pues mira, la Grifo nos saluda. Bienvenida. Así que nada, chicos y chicas. Vamos a hablar, como siempre, un poquito de la actualidad de CSGO. Como sabéis, actualmente se está disputando ese eventazo que es la SL Pro League. De los cuales saldrán los equipos para disputar, disculpad, la fase final de la SL. Hay equipos grandes que ya han caído, como por ejemplo G2, que no ganó ni siquiera un solo partido en su fase de grupos. Ha sido la sorpresa mayúscula. Pero por el resto de equipos yo creo que no ha habido sorpresas. A punto que OG está a un grandísimo nivel. Vamos a ver qué tal en el Major. Y respecto a los demás, poquita cosa. También, dentro de poco, va a empezar la Blast Pro Series. Estaremos muy atentos después, cuando acabe la fase de grupos de la SL Pro League. Estaremos también ante el último evento de la Blast antes del eventazo final. Que incluso, si no me equivoco, va a ser, no sé si hasta del mismo calibre que el Major. Porque he visto... Uy, la Rebelde de Germán. Quiero recordar que he visto un millón de pavos en premios. Y el Major, bueno, normalmente era un millón de... Joder tío, cuántas veces va a pasar el AK, por Dios y la Virgen. Y bueno, lo que estaba diciendo. Atención la Blast, que se postula a ser uno de los mayores eventos de todo el año para competir con el Major. Y nada, más cositas que comentaros. Hoy me ha hecho... Para que veáis cómo está la situación en el panorama de Counter Strike. Como sabéis, la pandemia ha afectado muy, muy grande. O sea, muy fuerte, mejor dicho. A los equipos. Y Astralis ha dicho que ha perdido 2 millones de dólares este año. Y ha sido un resultado mucho más favorable de lo que esperaban. Que el año pasado, 2020, a saber lo que perdieron. Y así que no está la cosa tan mal. O sea, pierde 2 millones. Uf, la situación en Counter Strike. Como digo, la pandemia ha afectado una auténtica barbaridad. Porque Counter Strike se sostenta muchísimo en los eventos físicos. Se paga muchísimo dinero. Evidentemente, hay más torneos y por lo tanto más prize pool. Pero en este caso, chicos y chicas. Como digo, la cosa en los equipos está francamente complicada. Y yo creo que también por eso no han habido tanto fichaje ni tantas sorpresas. Yo creo que el único fichaje así es relevante. Acaba de saltar una suscripción. Pero si estoy grabando. La gente se suscribe. Ey, muchísimas gracias a todos los que me apoyáis en Twitch. Pero como iba diciendo, chicos y chicas. Yo creo que el único fichaje así en época de pandemia, si no me equivoco, ha sido el de Nico. Y paremos de contar, ¿no? Así que a la pregunta para vosotros. ¿Qué os gustaría ver antes del Major? ¿Algún cambio de jugadores? Yo después de la estampada de G2. ¿Qué ni en G2 os imagináis? Porque estaba hincheado, que os recuerdo. ¿Eso qué significa? Que no se ha ido aún del equipo. ¿Qué podría jugar? Esa Glove me encanta porque tiene muchas apariciones, como estáis viendo. Así que, chicos y chicas, tendremos que estar muy atentos a cómo van a ir los siguientes eventos de G2. Como digo, puede haber sorpresa porque las cosas sean dichas. Menudo chasco que no hayan ganado ninguno de los partidos. Y más cosillas, chicos y chicas. Bueno, como sabéis, en la comunidad de Counter-Strike se está hablando mucho de que tiene que haber una nueva caja este año. Si no me equivoco, si no sale una caja antes de la caja del millón de dólares, como sabéis, la nueva caja que es con Steam de la comunidad, sería el año con menos cajas de toda la historia de Counter-Strike. Por lo tanto, Black, ¿tú qué opinas? A ver, yo supongo que harán lo de siempre, ¿no? Podemos igualar el año con tres o cuatro cajas, si no me equivoco, y ya estaría. Yo creo que lo que tienen que hacer, el problema es que con la caja creo que no va a venir nada más. El... Tengo mucha... Mira, ahora vais a ver mis teorías. Con la caja no va a venir nada más allá a la que te refieres. Que la segunda caja, que va a venir a final de año, la del millón, será la de la operación. El caso es... Os cuento el caso. Por ejemplo, hay skins de cuchillo que aún no han salido. De los nuevos cuchillos hay skins como, por ejemplo, no existe el esqueletón gama doble, por ponernos un ejemplo, ¿vale? Hay muchas skins que aún no han salido en los nuevos cuchillos. Yo lo que me gustaría es ver, yo personalmente, que esas skins de nuevos cuchillos aparecieran en esta caja, si es que sale, y en la caja del millón de dólares, que pusieran algo que rompa el mercado. Que rompa el mercado en cuanto a que sea algo totalmente nuevo. Que sean llaveros. Que a lo mejor pongan, ya que es la operación y coincide con el mayor, por favor, que pongan... Eh... Skins de agentes. O sea, bueno, me entendéis, ¿no? De agentes, de los personajes, como hay muchos. Me encantaría. Algo, tío, que no esté un poquito de vidilla y que, por favor, no sea excesivamente caro. Yo pienso que deberían hacer algo para avivar un poco esto. Al menos este mes, que lo sepáis, es el primer mes tras mucho tiempo que Valve no pierde jugadores. Porque todo el mes de... O sea, todo el año, disculpa, el de 2021, hemos perdido jugadores. Así que, por lo tanto, buenas noticias. Eh... Por cierto, pero 150 cartel. Yo me acuerdo cuando salió esta skin que me encantaba y ya luego, pues evidentemente han salido otras y ya no tanto. Pero, ojo, eh. Ojito, ojito, chicos y chicas. Si... Si se viene algo del estilo. Porque, seamos sinceros, yo he empezado un poco a repasar. Los mails ya han perdido bastante fuelle, ¿no? Primero, porque ahora las cajas no son gratis. Segundo, porque también ha desaparecido la VP Dragon Lore, ya que no está Cobblestone. Lo único que me hace soñar un poco es que, como sabéis, hay un nuevo mapa en el map pool. Y, por lo tanto, Anthem. A ver, ¿qué meterán ahí? ¿Os imagináis que rescatan la Dragon Lore? Lo dudo, eh. Lo dudo. O sea, para el mercado sería una sampada de la hostia. Pero, es que yo quiero que hagan... No sé, tío, que... Vuelvan las cosas gratis, que fomente un poquito más, pues eso, ¿no? Ver el Major, porque la gente ya no ve el Major. Antes la gente veía el Major y a lo mejor se interesaba más. Por eso tropeo gratis. Es interés, Black. Vale, te lo compro, pero aún así... También había gente que se enganchaba, eh. O sea, yo había gente que cuando hacía esos vídeos, recuerdo que me decían Black, de corazón, eh. Yo solo lo veía por las cajas, pero es que menudo partidazo, ¿no? No sé. Ojalá, como digo, hagan algo. Estamos a la espera. Septiembre sería un muy buen mes para una caja. Bueno, noviembre, si no me equivoco, sería el mes de la otra caja más la operación. No sé, que haya movimiento, porque ahora con Terceki está bastante jodido. Más allá de... Han sacado una caja de discos. Pues muy bien, Valve. Pero es que no han hecho nada más. O sea, me metieron en el mapa de Ancien el año pasado, si no me equivoco. Bueno, no, este año ha sido, este año, si no me equivoco. Ha sido este año que han quitado Train. Que tengo que hablar de eso. También han quitado Train. Un Major sin Train. La verdad es que va a ser un poquito meh. Pero la cosa... Uf. Bueno, para que lo sepáis, por cierto. Para la gente que me está siguiendo la colección de cartas físicas de Counter Strike. Compré a Kenny S, Jumbo. Una carta gigantesca de Kenny S. Que ha sido la venta más cara en la historia de cartas físicas de Counter Strike. Si queréis que algún día os la enseño. La verdad fue mi autorregalo de cumpleaños, que fue el 25 de agosto. Y estoy consiguiendo las firmas de 2021. Está siendo difícil, ya llevo más de la mitad. Pero joder, son 45 firmas, pero solo hay chavales. Atención, 25 firmas de cada jugador en el mundo. Por lo tanto, es complicado encima. Le tengo que comprar un huevo de cartas alemanes, australianos, americanos, canadienses. Americanos, como sabéis, me refiero a Norteamérica. A Latinoamérica, creo que no llegan esas cartas. Por desgracia, espero que algún día lleguen. Pues chicos y chicas, no hemos tenido suerte. La verdad, nos han salido bastantes, bastantes chuscos. Pero esa es la búsqueda, ¿no? Del Bluheim hay mucha gente que abre ese tipo de cajas. Y la verdad es que es una cosa complicada. Pero como sabéis, este es el canal de los sueños. Y lo intentaremos cada semana, sí o sí. Así que dicho esto, muchísimas gracias de corazón por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.